Queremos este refrigerador Samsung y separamos todo el día para buscar el precio más bajo. No hace falta. En el Centro de Información de Electrodomésticos Sears, comparamos nuestro precio con los de la competencia, para que se lo lleve hoy al precio más bajo. Si es así de fácil, me lo llevo ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Compré cortinas! Hacemos el trabajo. Tú te llevas el mejor precio. Garantizado. Ahora mismo ahorra 15% en todos los electrodomésticos y 5% extra con tu tarjeta Sears.